Jennifer Love Hewitt responde a quienes dicen que está irreconocible. La estrella de C lo que hiciste el verano pasado compartió que la reacción del público a su nueva y dramática transformación de cabello en agosto, le enseñó una lección importante. Asegura, envejecer en Hollywood es realmente difícil. No se puede hacer nada bien. Dijo en un podcast esta semana la actriz de 44 años, me estaba peinando y no tenía ni una pizca de maquillaje. Así que me puse un filtro. Realmente no le di importancia. Pero la foto explotó en las redes sociales. Como ella recordó, un grupo de personas decía, Jennifer Love Hewitt está irreconocible. Está irreconocible, así que ha recurrido a los filtros porque no quiere que sepamos lo mal que se ve ahora que tiene 40 años. Reflexionó, esto es una locura, ¿verdad? Jennifer recordó que trató de burlarse de la situación compartiendo fotos con filtros exagerados. Mucha gente dijo que me veía diferente, subtituló la galería de septiembre. Me veo igual que siempre. No podría lucir más natural. Los filtros no te cambian tanto. Pero según Hewitt, su broma solo avivó las llamas. Dijeron, bueno, ahora ella solo se está defendiendo y, porque se defiende, recordó. Me di cuenta de que no puedo hacer nada bien. Y aunque le encantaría simplemente ignorar a los trolls, la actriz fue sincera al admitir que si presta atención a lo que dice la gente, pretender que no lo hacemos es mentira.